Sí, casi estoy. Sabes que estaré bien. Muy bien. Volveré en cuanto encuentre a Chris. Vale, te dejo. Todos creen que voy a tener problemas. ¿Qué? Hola. 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 ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? 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 ¿Estás bien? Espera. Voy a ver. Te he dicho quieto. Perdone, ¿ocurre algo? Atrás, señorita. Yo me ocupo. Suéltale. ¡Qué he dicho que lo suéltes! ¡No des un paso más! ¡No! 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 No dispares. ¡Al suelo! Hay que salir de aquí ¿Estás bien? Sí, eso creo Gracias Ya me las darás, si vivimos Mierda ¡Vamos! ¡Entra! Agárrate ¿Qué está pasando? No lo sé Espero que nos lo expliquen en la comisaría ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire Redfield ¿Vives aquí? No Busco a mi hermano También es poli Bueno Me alegro de encontrarte No sé qué pensar de todo esto No Alguien No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Comida y medicinas a todo el que las necesite. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué desastre! La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. O corriendo. Tú lo has dicho. Leon, da marcha atrás. ¿Qué? Joder. Lev, sal. ¡Sal, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Glare! ¡Glare! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! No puedo quedarme. Debo irme. ¡No puedo quedarme! ¡No puedo quedarme! ¡No puedo quedarme! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡No puedo quedarme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece el fin del mundo. ¡La comisaría! Ya casi estoy. ¡Suscríbete! 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 ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Vamos, Chris. ¿Dónde estás? Joder. Dentro también hay. David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida. ¡Está aquí! ¡Enviad refuerzos! ¡Pasillo este! Tengo que ayudarle. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? Concéntrate, Claire. Concéntrate. ¡Ah, Dios mío! ¡Abrid! ¡Rápido! ¡Abrid! ¡Abrid esta puerta! ¡Estoy aquí! ¡La persiana! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Súbela! ¡Dame la mano! ¡A ti! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Dame la otra mano! ¡Está bien! ¡Te tengo! ¡Ah, Dios mío! ¡Malbi! ¡Lo siento! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuidado! ¡Ya voy! ¿Estás bien? Sí Se acabó Por ahora Marvin Branagh Gracias Se ve que alguien te ha enseñado bien Sí Puedo arreglarme la sola ¡Vamos! ¿Nadie sabe cómo empezó? ¿Nadie sabe cómo empezó? Por si acaso No voy a quedarme mucho Me iré cuando encuentre a Chris ¿Eres hermana de Chris? Sí ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones En Europa Desde hace semanas ¿Vacaciones? Eso... Eso es genial Pues te diré más Parece que hay una salida A través de este pasaje Bien Eh Deberíamos ir a un hospital ¡Oh no! ¡Olvídame! Puedo cuidarme solo No No seas ridículo Necesitas ayuda ¡Escucha, Claire! Ponte a salvo Para que puedas ver a tu hermano Toma ¿Lo necesitarás? No Vas a necesitarlo Ten cuidado Si ves a una de esas cosas No importa quiénes fueran No dudes Acaba con ellos Acaba con ellos O corre No 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 ¡Oh! ¡Oh! Ruta hacia rescate. Ruta hacia rescate. Lleando a RPD. Repito. Llegada en cinco minutos. Dios. ¿Quién va? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? Claire, soy Marvin. ¿Cuánto tardarías en volver aquí? ¿Qué pasa? Tengo que enseñarte algo. Es importante. Vale, voy para allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¡Claire! ¡Leon! ¡Voy para allá! ¡Vamos! ¡Leon! Tenemos que dejar de vernos así. ¿Estás bien? Ese helicóptero salió de la nada. Sí. Estoy bien. No tendrás la llave. No. Me temo. Pero me alegra verte. ¿Cómo vas? Voy tirando. Vaya noche. Sí. ¿Algo de tu hermano? Sí. Sí. Resulta que... Y creía que no podía ir a peor. Leon, deberías irte. No te preocupes. No te preocupes. Tú, ponte a salvo. No, en serio. Están entrando por la valla. Vete ya. Es tarde. Viviremos... los dos. Eh! ¡Marvin, esto no va bien. Hay zombies por todas partes. ¡Marvin! ¿Estás ahí? ¡Marvin! Dios, no puede ser. Dios, no puede ser. Dios, no puede ser.